Bueno de antemano quiero pedir disculpas porque probablemente se escuche un eco en esta habitación, entonces por lo mismo es que no estoy hablando tan fuerte, pero bueno, Fedelobo acaba de subir este video que es la saga de Naruto Shippuden, o sea, el video de toda la historia de Naruto Shippuden hasta la saga de Pain. Y este es un video que llevo esperando hace bastante tiempo, o sea, y siempre decía el Fedelobo porque yo soy fan de su podcast y se la pasaba diciendo ya casi está listo el video de Naruto Shippuden, ahora sí ya casi ya sale, lo dijo el año pasado, lo dijo el año antepasado y nunca lo sacó hasta este momento ahí, aunque no está completo la verdad es que es un video que llevo esperando y estoy esperando a que salga con su cosplay de Asuma. Entonces bueno, vamos a reaccionar a Naruto Shippuden, la saga de Pain, la historia en un video, vamos a darle. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fedelwolf, así es, ¿están viendo bien? Llegamos por fin a Naruto Shippuden, primero te recomiendo que veas el resumen de Naruto, cuando el Naruto, el rubio, el mimito era todavía chiquito, tuvo muchas aventuras y aprendió muchas cosas, te recomiendo. Que de hecho, o sea, no sé si ustedes lo sepan, pero hice el video de toda la historia de Boruto y en un momento sí llegué a pensar en hacer la historia de todo Naruto Shippuden, pero aparte de que es más compleja, que me tomaría más tiempo, ya había muchos canales que ya hicieron la historia de todo Naruto Shippuden. Entonces yo como que lo vi innecesario, porque ya había decenas de canales, o sea, toda la historia de Naruto Shippuden ya estaba resumida en muchísimos canales que tenían una edición muchísimo mejor que la mía, y que quizás lo explicaron de una mejor manera de la que yo lo hubiera podido explicar, entonces para mí fue innecesario. Pero en el caso de Fedel, no es tanto que lo que lo veamos por Naruto, o sea, sí por Naruto, pero más por el humor de Fedel, entonces estoy muy emocionado por saber qué mamadas va a decir. Espero que vayas a ver aquel resumen primero y luego regreses a ver este. Así que comienza el video, por favor hermanito. Esperate, 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 este aquí va a estar con cosplay el día de hoy. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Oh, se viene, se viene cosplay, se viene cosplay de Azuma. Ok, venga, vamos a hacerlo como se debe, porque yo lo prometí, vamos a transformarnos. No, mamá, te vestiste de la frekiplaza, está bien chido. Como que la frekiplaza, güey, ¿qué no me reconoce? Soy, soy el Azuma. No mames, el Azuma. La bonita es de la Puma. Ahora sí estamos bien vestiditos, bien cosplayeros, bien azumañeros para comenzar con el resumen. Yo también, para no desentonar con el video, también me mandé a hacer mi cosplayer. ¿Les gustó, eh? ¿Les gustó mi cosplayer? ¿Les gustó, eh? Ahora sí, sí, que comience el video. Chávez, no sé si está muy alto el audio, espero que no, porque si no me van a estar aquí escuchando, este, muy bajito, pero bueno. Teo, por favor, hermanito, púchale play. En el episodio anterior de esta historia, conocimos a los ninjas de la aldea de la hoja. Naruto, un niño muy travieso que tiene el sueño de convertirse en Hokage, es decir, el líder de la aldea de la hoja. Todos lo ven feo, porque dentro suyo está sellado un demonio al que llaman el zorro de las nueve colas. También conocimos a Sakura, una niña de pelos rosas que siempre rechazan a Naruto, que está enamorado de ella. Por último, tenemos a Sasuke, que pertenece al clan de los Uchiha, ninjas extremadamente talentosos. Sasuke busca vengarse algún día de sus... Sasuke es un emo vengador. ...hermano, Itachi Uchiha, porque este tipo mató a todo su clan, incluidos a sus padres. Los tres aprendices ninjas son entrenados por este señor llamado Kakashi, que tiene un ojo muy especial al que llaman Sharingan, con el que puede copiar a sus enemigos. Las cosas se complican cuando aparece el villano de esta historia, Orochimaru, cuyo plan malévolo es quedarse con el cuerpo de un Uchiha. Así que se lanza a buscar a Sasuke. Ok, entonces va a empezar así con un mini resumen de todo Naruto. Está bien, supongo, para la gente que si no se quiere aventar el video de media hora de Naruto. Y Mokos lo muerde, dejándole una maldición que poco a poco lo irá consumiendo, pero también lo hace más fuerte. Por sus ansias de poder y de vengarse, Sasuke decide irse con Orochimaru. Y Naruto decide detenerlo a chingadasos, porque aunque se han odiado todo este tiempo, él lo considera su amigo y su rival. Sasuke vence y por alguna razón deja vivo a Naruto. Cuando despierta, jura que hará todo lo que esté en sus manos para buscar a su amigo y vencerlo. Por eso se va a entrenar junto a un maestro ninja llamado Jiraiya, también conocido como el sabio pervertido. Al mismo tiempo, aparece un grupo terrorista de ninjas, llamados los Akatsuki, que quieren dominar el mundo mundial. ¿Qué nuevas aventuras le esperan a estos niños? ¿Quiénes son los Akatsuki? Así inicia Naruto Shippuden. ¡Métele la intro! Dos años han pasado y Naruto regresa a la aldea de la hoja donde es recibido con arco... Ahora sí, ahora sí se viene lo chido, ahora sí. ...gusto por Sakura, que ha estado entrenando muy duro junto a la nueva Hokage, Tsunade, que le ha enseñado a dar guamazos bien duros, pero sobre todo también le ha enseñado a curar. Para recordar viejos tiempos, Naruto y Sakura se enfrentan a Kakashi para demostrarle sus nuevos poderes. ¡Qué bonita que es la amistad! ¡Oh! Pero las cosas comienzan a complicarse cuando aparecen los Akatsuki, que se lanzan a atacar a la aldea vecina, la aldea de la arena, para capturar a cada niño que pelea usando la arena. ¿Por qué quieren llevarse a este joven? Porque fíjate que resulta que así como el zorro de nueve colas que Naruto tiene en su interior, existen otros nueve demonios, que son llamados Bijus. Cada uno con diferente número de colas y cada uno encerrado en una persona distinta. A la bestia le llama... Eh, me parece que el zombie no, no está sellado, vea. ...y a su huésped Jinjuriki. Los ninjas terroristas quieren robárselos para conquistar el mundo ninja y hacer sus propias tribus con juegos de azar y mi perzuelas. Kara tiene en su interior al demonio de una cola, por eso es que vienen por él. El pelirrojo se defiende bastante bien, arena por aquí y arena por allá, pero pierde a manos de Deidara, un ninja Akatsuki que pelea con monitos de arcilla que explotan. El hermano de Gaara, Kankuro, intenta salvarlo, pero es interceptado por un segundo Akatsuki, Sasori, que pelea con títeres. El pobre Kankuro es derrotado y envenenado, miren cómo me lo dejaron. No se preocupen, Sakura lo cura y luego se arma un nuevo equipo conformado por Naruto, Kakashi y Sakura para buscar a Gaara y salvarlo. A ellos se une una viejita llamada Chiyo, que es la abuelita de Sasori. No madre, güey, la abuela Chiyo, esto va a ser sad, va a estar, sí va a estar triste este pedo. El tipo que pelea con títeres, pues. También son enviados otros ninjas que ya conocemos. Gai, un señor con pelo de hongo que siempre ha sido el rival de Kakashi y su discípulo, Rokli. Estos dos solo pelean a puru guamazo. También tenemos a estos dos jóvenes, Neji y Tenten. No manches, mira, tan jovencitos y ya todos son licenciados, ¿no? Yo a esa edad andaba con mi primo cargando costales del negocio de mi tío, sí, ya me dio nostalgia, le voy a hablar a mi primo. Nuestros héroes descubren la guarida de los Akatsuki, que está muy bien cerrada con cinco sellos que deben destruir al mismo tiempo. El equipo de Gai se los chinga, pero en este momento aparecen cl... No mames, esa pinche pelea ha sido la más aburrida de la historia, o sea, literal. Yo nunca entendí cuál fue el pinche sentido de esa pelea. ...de ellos mismos con los que pelean y los esquivan y les mientan la madre y así van a estar como por diez capítulos o más, creo. Me aburro. Naruto, Kakashi, Sakura y la guarida... No mames, lo de Kakashi es todavía peor porque esos güeyes, aparte de que no, porque los está persiguiendo el de Hidara y se ponen como diez capítulos así nada más a estar saltando en pinches troncos. Chio logran entrar a la guarida, pero ya es demasiado tarde porque los están esperando el de Hidara y Sasori. Los Akatsuki ya han hecho su trabajo. Mediante un ritual bien diabólico, le sacaron el billo a Gaara y lo han vuelto a sellar en una estatua bien demoníaca. Oh, sí, y es que no se los había dicho, pero cuando un Jin Yuriki pierde a su monstruito, el huésped se muere. Así es, amigos, Gaara ha muerto. No, sí señor, yo le hablo con la verdad. Naruto se sentía muy identificado con Gaara porque la gente siempre los odió por tener un billo en su interior. Así que al verlo todo muerto, se recontra en perra y comienza a perseguir a de Hidara que se va volando en su pájaro de arcilla. Miren, miren tu pájaro, miren. Sí, es cierto, entonces ellos son los que persiguen al de Hidara así a lo pendejo en los troncos. Como vuela su pájaro, Kakashi lo sigue para protegerlo y ambos persiguen a este señor saltando entre troncos. De hecho, así van a estar por chingos de capítulos. Uno y otro y otro y otro y otro. Sí, o sea, no mames, es que si no fuera por la pelea de la abuela Chiyo y Sakura contra Sasori, no mames, Naruto Shippuden hubiera empezado de la manera más pinche aburrida del mundo. O sea, porque mientras el equipo del Gai se está haciendo pendejo con los clones, aquí el Naruto y el Kakashi están haciéndose pendejos saltando troncos. ¿Por qué este camino es tan largo? ¿Quién puso tanto chingado tronco acá? No lo sabemos. Sakura y la abuela Chiyo se quedan a enfrentar a Sasori, que es uno de los hijos de perra más difíciles de derrotar, porque Sakura logra destrozarlo con un chingarazo. Entonces vemos su verdadera forma, un pelirrojo muy joven y muy guapo. Luego lo vuelven a derrotar, pero el muy cabrón se vuelve a armar y usa su títere más peligroso, este que puede pelear usando arena de hierro. ¡Oh! Pero la abuela también tiene sus propios títeres, que son los mismos padres de Sasori. Aquí se van a armar los guamazos titiriteros. ¡Supira, mi pelo, idiota! ¡Coco Punch! Gracias a la ayuda de la abuela, por fin Sasori es derrotado. Y mira que la viejita se la rifó, porque sacó un chingo de más maniquís y curó a Sakura de morir envenenada. Con un último suspiro, Sasori se despide de su abuela y revela información importante en un lapso de diez... Este... ¿Qué no cuentan en estos capítulos la historia de Sasori? O sea, ¿se va a saltar como que esos flashbacks? Espero que no, Fede, por favor, no hagas eso. Están muy buenos los lores de los Akatsuki. Que eso también me hace preguntar, o sea, la historia de cómo Kakashi obtiene el Sharingan pasa así de la nada, o sea, se avientan los especiales así en medio de capítulos normales. Entonces, ¿cómo lo va a explicar? O sea, porque no lo está explicando cronológicamente. Entonces, sí tengo duda de cómo va a serlo el Fede. Orochimaru. Mientras tanto, el Naruto y el Kakashi se cansan de andar saltando entre chingados troncos. Así que el ninja maestro usa una técnica muy poderosa. Mediante su ojo es capaz de hacer algo así como un hoyo negro y Deidara pierde un brazo. Después es alcanzado por Naruto, que ahora sí descubre el cuerpo de su compita sin vida. Y grita que grita y ataca que ataca. Como Deidara no deja de escaparse y de burlarse, Naruto pierde el control. Y el zorro que duerme dentro de su cuerpo comienza a despertar. Como ya les dije, el zorro en su interior tiene nueve colas. Por ahora vemos que Naruto solo trae tres y entre más colas veamos, más peligrosa se pone la cosa. El maestro Jiraiya llegó a ver cuatro colas solamente y le costó muchísimo controlar a Naruto. Tanto que le dejó una cicatriz de por vida. No se preocupen, el maestro Jiraiya encontró la manera de calmar las cosas con sellos, que Kakashi ya trae en sus manos y controla toda la situación. ¡Ehhh! Decimos todos. ¡Viva los maestros! ¡Viva los sellos! Al final Deidara escapa con una explosión. El cuerpo de Gara es recuperado y la abuela Chío se sacrifica a sí misma. Con una técnica que usa todo su chakra, revive a Gara, pero ella muere. Adiós, viejecita, te vamos a extrañar. ¡Se murió! Adiós para siempre, madrecita. Nunca olvidaremos su sacrificio. Por eso, ahí le va un jutsu de flores. Para usted, mi madre. Así no se usan los jutsus. No cabe duda, pinche viejo ignorante. Pinche de don nadie, pinche. Ni ojito, pinche. Ya, señor, ya, para que veas que no. Yo, yo soy pedagogo, ¿sí? Con el asunto de Gara reglado, ahora toca lanzarse a aquel puente donde Sasori supuestamente se reuniría con Orochimaru para capturarlo y acabar de una vez por todas con este viejo hediondo que tanto problema ha dado. Tsunade quiere enviar a Naruto, pero los manda más de la aldea de la hoja. Unos señores amargados se lo proveen. ¡Ay, esos hijos de perra! ¡Cómo los odio! Lo peor es que siguen vivos, los culeros no se mueren. Yo no entiendo cómo es que... Están en Boruto todavía y no en Boruto niño. Están en el nuevo manga de Boruto, en el Boruto adolescente. ¿Cómo es posible que estos cabrones sigan vivos? Malditos, cómo me cagan la madre estos pinches viejos. La rubia sí... Perdón. ...quiere enviar al rubio y entonces los señores aceptan siempre y cuando Naruto vaya acompañado de este ninja llamado Sai, un joven muy peligroso que lucha dibujando cosas, pero sobre todo, lo que lo hace verdaderamente mortal es que es muy sincero. Sai es como Alfredo Adame. Por otro lado, Kakashi está demasiado exhausto, así que para reemplazarlo, Tsunade manda llamar a un ninja llamado Yamato, que tiene la habilidad de... No mames, el Hashirama hecho en China, wey. ...pelear usando madera, además de que tiene una mirada muy imponente. Mírenlo cómo le hace, mírenlo. Sakura también se une al equipo y ahora sí nuestros héroes se lanzan a la reunión. En el camino, el grupo aprende a llevarse bien, comen juntos, se hospedan en uno que otro hotelito, van a un spa y también nos enteramos de la historia de Sai, que alguna vez tuvo un hermano que se le murió. No hay tiempo de historias tristes porque ahora sí llegó el momento de enfrentar a... No, entonces yo creo que sí va a ir como... O sea, no sé si Fede ya se vio todo Naruto Shippuden, pero según yo va a ir como contando las cosas como vayan pasando. Por ejemplo, cuando lleguemos a la Tercera Guerra Ninja, ya va a contar la historia de su hermano, el hermano de Sai. Orochimaru, Yamato se disfraza de Sasori y avanza hacia el puente encontrándose con nada más y nada menos que con Kabuto. El Kabuto es la mano derecha de Orochimaru y ahora se dedica a cuidarlo. El viejo diabólico también aparece al poco tiempo y ya lo vemos débil. Recuerden que el plan de este tipo es quedarse con el cuerpo de Sasuke muy pronto, por lo mismo lo ha estado entrenando y lo ha mantenido escondido en un lugar muy cercano. Ahí andaba Yamato tratando de conseguir más información, con que hay ojalá no me descubran Dice, tanto que me costó armar este cosplay y hijo de su madre, Kabuto lo ataca. ¿Esta gente ya sabía que Sasori era un impostor? Pues no, realmente ellos sí querían matar a Sasori. Descubrir que este era un impostor fue mega casualidad. Aquí Orochimaru nos revela que cuando era más joven y vivía en la aldea de la hoja, experimentó con el ADN del primer Hokage, que tenía la habilidad de manipular madera. Orochimaru experimentó con muchos niños, siendo el único sobreviviente Yamato. Por eso es que lo vemos peleando con estilo de madera. No, Shinchi poder, está bien chingón, ¿no? Así te haces tu casa de madera, una cantinita de madera. Y de hecho sí es lo que va a hacer el Yamato, eh, después de que peinata aquí a la aldea. ¿Vas a hacer para cama de madera? ¿Cuánto anda cobrando el chavo? Por ejemplo, si le ponemos así un ropero, ¿cuánto cobra? Jaja, ese güey. Las cosas se van a complicar más porque Orochimaru comienza a decir cosas como que Sasuke es suyo y de nadie más. Entonces Naruto se recontra cabrea cuando mencionan a su macho. Y una vez más, el zorro comienza a manifestarse. Comienza el caos, comienza la destrucción. ¡Ah, ya! Que esa pelea también está medio tediosa. O sea, qué bueno que el Fede lo resume así rápido porque también fueron como cinco capítulos de ver al Naruto en el puente así encabronado y sin hacer nada. ¡Toma! ¡Hacelo yo para el otro! ¡Toma! ¡Quítate, perro! ¡Escucho, borroso! ¡No me quieras tu... Ataco que ataco, esquivo que esquivo, vomito que vomito. A la Sakura le duele ver en esta forma a su amigo e intenta hacerle entrar en razón. Pero mocos, que termina toda macheteada. ¡Ya bájale de huevos, dice Yamato! Que se las arregla para controlar a Naruto usando los sellos que Jiraiya y Kakashi le dieron antes. Ya que al salir a su misión, le contaron sobre el peligro que Naruto representaba. Para acabarla de joder, Sai los traiciona y se une a Orochimaru. Ya que este tipo en realidad es un espía doble enviado por un señor llamado Danzo. Que desde siempre ha querido convertirse en Hokage de la aldea de la hoja. Pero por más que lo intentan, nomás no lo logra. ¿Cuál es el plan de Danzo? ¿Por qué está buscando a Orochimaru? Se los platico más adelante, ¿ok? Ok. ¡Pos bueno! Nuestros héroes se las arreglan para arrastrar a los malos. Y ahora sí llegan a su guarida. Donde encuentran a Sai. Que al ver la determinación de Naruto por salvar a su amigo, se vuelve bueno. Y ahora que regresó al bando de nuestros héroes, vencen al Kabuto y lo amarran al ojete. Ahora sí, sí, perros. El grupo se prepara para... No, más bien... Bueno, sí, o sea... El Sai más bien tenía la misión de ir a matar a Sasuke porque Danzo se lo encargó, ¿no? Enfrentarse a nada más y a nada menos que a Sasuke Uchiha. Sai es el primer en hablar. Y le dice a Sasuke que su misión era matarlo. Pero al ver la determinación de Naruto, se ha convencido de que necesitan salvarlo. Oh, pero Sasuke ya no es el mismo de antes. Este tipo ni de pedo los considera amigos. Es más, le dice a Naruto que lo dejó vivo nomás por capricho. Pero ahora sí lo va a matar. ¡Huevos! Sasuke es re contra rápido. Se pone al lado de nuestro héroe y lo amenaza con una espada bien mamalona. Sasuke está re contra mamadísimo. Y se los chica a todos, incluido a Yamato. Naruto busca en su interior al zorro de las nueve colas para que lo ayude. Y este comienza a tentarlo, diciéndole que si su poder no va a lograr nada. En eso andan cuando, ¡hijo de su madre otra vez! El mismísimo Sasuke entra en la mente de Naruto. Y al ver al zorro, por fin, se da cuenta de que Naruto esconde un gran poder. Al ver a este joven, el Biju lo reconoce y le dice algo muy importante. ¿Quién es Madara Uchiha? Lo sabremos más adelante. Pero mientras tanto, anote este nombre por ahí, porque será de gran importancia más adelante. Sasuke sigue de mamón con querer matar a sus antiguos amigos. Pero en eso, Orochimaru lo detiene, diciéndole que no gaste energía en esta gente. Entonces los tres, incluido el Kabuto, que ya se liberó, se van. Nuestros héroes se sienten muy frustrados. Han entrenado por años por nada. Sasuke se volvió demasiado poderoso. Y por más que lo intenten, no van a poder llevarlo de regreso con ellos. Pues ya dejen al Sasuke, si quiere andar en malos pasos, pues allá él, por mí que se lo lleve la chingada. No, te lo digo en serio, ¿eh? Por mí que ese güey se lo lleve la verga. La esperanza regresa con Kakashi. True, cierto. La neta, todos pensábamos eso en su momento. Entrenada a Naruto para crear una nueva técnica. Fíjate que te cuento que cada ninja se especializa en un elemento en específico. Hay ninjas con perfil de viento, fuego, eléctrico, tierra y de agua. Existen ninjas que pueden combinar dos elementos. Por ejemplo, el Yamato, que se especializa en agua y tierra. Por eso puede controlar la madera. Naruto descubre que su chakra está enfocado en el viento. Así que comienza un entrenamiento muy duro. Lo bueno es que Naruto puede crear clones y la información que aprendan llegará de golpe al Naruto original. Por lo que nuestro héroe entrenará 100 veces más rápido que cualquier ninja normal. Yamato también lo acompaña en el entrenamiento para que en caso de que el zorro de las nueve colas aparezca, puedan controlarlo. El objetivo de esta dinámica es crear una nueva técnica a partir del Rasengan. Técnica muy poderosa que Naruto aprendió porque el sabio pervertido se la enseñó. Que entreno, que entreno, me encuero, que me... Y también lo quería hacer porque ese era el objetivo real del Rasengan, ¿no? O sea, combinarlo con la naturaleza del chakra. Cosa que Minato nunca pudo hacer. Bueno, me esfuerzo que me esfuerzo. Llegó el momento de hablar de uno de los hombres más pechudos de esta historia. Porque de vez en cuando Naruto recibe uno que otro consejo de otro ninja que también domina el viento. Hablamos de nada más y nada menos que de Asuma Sarutobi. Yo soy ese. No, yo soy, literal. Soy. Oh, pero aquí aparecen dos nuevos enemigos a Gatsuki. Kakuzu y el más peligroso, Hidan. Un tipo con la voz de Goku que es el mortal y al que siempre lo vemos dibujando cosas en el piso. Este tipo es tan poderoso que él solito venció al Jin Yuriki de la bestia de dos colas. ¿Qué chingados hace con esos dibujos? ¿Cómo logró ser tan poderosísimo? ¿Cuál será su técnica? No sé cómo lo hace. ¿Sabes tú cómo lo hace? Yo no sé cómo lo hace. Para detener a esta gente, la Hokage Tsunade envía a uno de sus equipos más fuertes. A ellos ya los conocen. Kidan es inmortal porque le hicieron un ritual los de su secta, ¿no? ...de la saga de Naruto niño. Hino, Shikamaru, Choji. Equipo liderado por nada más y nada menos que Asuma, pechos parados Sarutobi. ¡Wow! ¡Qué papazote! Por cierto, Asuma ha estado muy ocupado conquistando a Kurenai. ¿Se acuerdan de ella? La güerita de ojos rojos le... La pinche inútil que intentó hacerle un genjutsu al Itachi. No mames. ¡Qué pendeja! ...compra flores y al parecer ya tiene tiempo de que se hicieron novios. Nosotros no los vemos tal cual como parejita, pero Asuma está recontra enamorado. Cada que puede la observa de lejitos. Mírelo ahí, estalqueando como todo un conquistador. Qué bonito es el amor, ¿sí o no? Vale, madre que sí. No hay tiempo para el amor porque nuestros héroes deben enfrentar a los Akatsuki descubriendo que Hidan no muere. A Asuma y este tipo pelean que pelean y en el proceso el viejo diabólico toma una muestra de sangre de nuestro héroe y la consume. Ya me tienes hasta la madre, dice el fedelobo de otro universo. Y usa una técnica que lo explota todo. ¡Oh! ¡Sí! No, pero Asuma se va a ir para atrás. Porque al tomar una muestra de su sangre, Hidan usa una técnica especial donde todo el daño que recibe se refleja en el enemigo. Siempre y cuando esté parado en el símbolo raro ese que dibuja en el suelo. Es algo así como un muñeco vudú viviente. Por lo que el daño que Asuma causó con su explosión lo recibió él mismo. ¡Ya valió madre! Así es, amigos. Por más que nuestros héroes lo intentan, estos tipos son demasiado fuertes. Por un momento, y gracias a la ayuda de Shikamaru, parecía que iban a vencer. Hasta lograron cortarle la cabeza al Hidan. Pero Kazuko interviene y vuelven a ganar ventaja. Asuma se las arregla para causar que esta arma de tres cuchillas impacte en Hidan. Pero todo se va a ir a la ñonga. Porque este tipo nomás no se pinches mueve de este chingado dibujo. Por lo que Asuma queda muy malherido. Aquí se van a poner las cosas tristes. Porque el viejo diabólico termina el trabajo y se apuñala a sí mismo. Así es, amigos. Asuma Sarutobi muere al lado de sus más queridos discípulos. No mames, el curioso fe de lobo, güey. Verga. No, 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 no. Pinche fe de siempre sabe cómo hacer. Déjenme los momentos que supone deberían ser tristes. Mi querido Asuma, no te tocaba, carnal. Todos se ponen bien tristes por la muerte de este gran ninja. Sobre todo Kurenai y Shikamaru. Que este último por un tiempo se mantiene tranquilo. Es más, hasta les avisa a algunos conocidos de la muerte de su maestro. Pero su padre lo encara y le dice que tiene que sacar lo que siente. Todo el coraje, la tristeza y ese miedo. Todo tiene que dejarlo ir. Así es, todos queremos venganza. Y es tiempo de contraatacar. Shikamaru inicia una estrategia muy bien armada para vengarse del chingado hidán y del Kakuzu. Además Kakashi va a acompañarlos. Trabajando en equipo, Kakashi logra darle un golpe mortal al Kakuzu ese. Usando su mejor técnica, el Chidori. Y este tipo cae muerto al fin. Oh, pero esta chingada gente es bien mañosa. Porque fíjate que resulta que el Kakuzu tiene varias vidas. Que son representadas en máscaras. Cada una con voluntad propia. Oigan, esta gente se saca poderes de la nada. Ya son tonteras, ¿no? A ver, me voy a sacar una pistola del culo. A ver qué hacen. No mames, espérate a ver Boruto. Nuestros héroes se las arreglan para sobrevivir al ataque combinado de estos dos Akatskis. Y concluyen que la única manera de poder vencerlos es si los separan. Shikamaru, Ino y Choji se lanzan al bosque y son seguidos por el Hidán. Mientras Kakashi se queda peleando contra el viejo ese de las cabezas. Las cosas se complican porque Hidán logra tomar una muestra de la sangre de Shikamaru. Logrando dominarlo una vez más con su chingada técnica vudú. Oh, pero para perra, perra y media. Porque la sangre que consumió este señor realmente es la sangre de su compa el Kakuzu. Minutos antes Kakashi la extrajo con una jeringa y luego se la dio al Shikamaru que la usó para engañar al enemigo. Hidán se apuñala sin saber que acaba de matar una de las vidas de su compañero. ¿Cierto? Ha sido de las mejores. Yo creo que este fue como que el pic de Shikamaru, ¿no? Como que aquí fue descendiendo poco a poco hasta que llegamos a Boruto. Donde ya es un completo pendejo. ¿La papá? Aún así, el Kakuzu aún tiene un par de monstruos para defenderse. Y se recontra en perra. Y di evolución ahí la madre. No ni mergas, dice Naruto. Que llegue en este preciso momento y ultra recontramamadísimo usa su nueva técnica. La fusión de su Rasengan con estilo de viento. El Rasen Shuriken. Al mismo tiempo, Shikamaru usa su técnica de sombras para sujetar al Hidán. Lo hace explotar en varias partes y como este tipo no puede morir, lo entierra vivo. Vengando así a su maestro. A su maestro Sarutobi ha sido vengado. Naruto. Ah, huevo. Que aún tengo la duda. O sea, si Hidán no podía morir, entonces sigue enterrado ahí abajo de la tierra. He llegado a ver así ciertas teorías de que Hidán algún día va a regresar porque pues sigue vivo. Se va a recuperar de sus heridas. Y Tsunade descubre que su nueva técnica destruye cualquiera que la toque a un nivel celular. Cualquiera, incluido Naruto. Por lo que casi casi le prohíben que la vuelva a usar. Por otro lado, Shikamaru habla con Kurenai quien le dice que está embarazada. Y Asuma lo quería él como su padrino. Ay, mejor hay que dejar de hablar de Asuma. Porque si no nos vamos a poner sentimentales. Mejor vamos a ver qué es lo que está haciendo el Sasuke. Y mientras tanto el ninja ese mamón, Sasuke decide cambiar su destino de una vez por todas. Así que se lanza a buscar a Orochimaru y así en un par de minutos se lo chinga y lo mata. Así como lo escuchaste, Sasuke acaba de matar a uno de los enemigos más importantes de esta saga. Pero aún queda la maldición que el viejo culebra dejó en nuestro protagonista. Que si recuerdan bien, aún existe dentro del cuerpo de Sasuke. Así es. Kabuto se va para atrás al ver que su maestro se ha muerto. Y después, ahora sí sí, Sasuke comienza a buscar a su propio equipo de aventuras. Así conocemos a... Sujetsu. Un ninja con estilo de agua al que Sasuke ayuda a recuperar una espada. Y pum, se hacen amiguitos. Un ninja Pokémon de agua que se une al equipo. Luego ambos buscan a Karin. Una pelirroja que tiene la capacidad de sentir... Nada más me las hundere. ...el chakra en las demás personas. Ella puede curar a cualquier ninja. Suele quedarle una mordidita y pum, curado quedas. Para variar, esta mujer no más ve al Sasuke y queda toda encantada. Pinche ninja es bien ligador, ¿vea? En la vida real ha de ser igual de guapo que unos de esos del BTS o Luis Miguel. O también como... Karin, la curandera se une al equipo. Ella ya partó al Sasuke, no lo vean. Por último tenemos a Yuko. Un tipo gigante que también tiene la maldición de Orochimaru. De vez en cuando pierde el control y se pone bien locote. Bien, bien, bien locote. Miren. Yo gocé a una del equipo. Este güey es como Hulk, pero más locote. Con este equipo, Sasuke planea encontrar a su... Somos el nuevo club, vamos a tener chingos de visitar. De una vez por todas matarlo. Sasuke nos va a demostrar que no se anda con mamadas. Porque Deidara lo encuentra y decide matarlo. Ya que él siempre odió a Orochimaru y quería terminar con él con sus propias manos. Entonces nuestro protagonista se agarra a sus huevos ninjas y que se lo madrea. Así, el tipo que pelea con... No mames, tampoco explicó el lore de Deidara. Que se me hace que sí nos va a explicar porque... Sí, es en estos capítulos donde cuentan cómo es que el Deidara se unió a Katsuki, ¿no? Que fue después de que el Itachi le ganó con su Sharingan. Y que por eso quería vencer al Sasuke porque pues también es un poseedor del Sharingan. Con la arcilla se muere. Chingoso, madre menos yo. Pero no mencionó al Tobi. Naruto se entera de que Sasuke ha eliminado a Orochimaru. Y aquí inicia una nueva búsqueda por encontrar una vez más a su amiguito. Oh, pero Naruto se va a ir pa' atrás de nalgas. Porque viene a buscarlo nada más y nada menos que... Itachi Uchiha. Ese es el diálogo y no mames. Itachi vino a preguntarle a Naruto por qué chingados está tan obsesionado con Sasuke. O sea, por ejemplo, también el lore de Itachi. O sea, ¿lo va a contar después de que derrota a Itachi? ¿O se va a esperar hasta...? Porque el lore de Itachi aparece hasta después. Aparece así de huevos en la tercera guerra ninja después de que caen en el Tsukuyomi. No creo que se espere hasta ese momento para explicar el lore de Itachi. ¿O sí? Sasuke. Y este le contesta que a diferencia de él, lo considera como un hermano. Itachi toma un poco de su poder y en forma de cuervo se lo mete por el hocico al rubio. ¿Por qué carajos? Más adelante se los voy a recordar. Pero mucho, mucho más adelante de esta historia. Anoten este dato por ahí porque también es importante. ¡Está bien! Vamos a interrumpir un momento la historia de este par de novios. Porque ahora toca hablar de los Akatsuki. Que recuerden, son el villano principal de esta saga. Aquí conocemos a un nuevo personaje. Toby, un viejo que siempre trae una máscara y que al inicio siempre actúa como torpe. Pero que las apariencias no los engañen. Porque Toby es en realidad el líder de los Akatsuki. Así como escuchó. La identidad de Toby aún no la sabemos y ni la vamos a saber pronto. Lo importante acá es que es el líder de estos ninjas terroristas. Un día, el Toby manda a traer a uno de los ninjas más poderosos de esta organización. Y el nuevo villano de esta historia. Pain. Al que se le encarga que capture al zorro de las nueve colas. Es decir, a Naruto. Ahora sí viene lo chido. La historia de Pain está muy apegada al maestro Jiraiya. Y por eso te la vamos a contar aquí mismo. De niño, Jiraiya era muy travieso. Y le tocó formar equipo junto a Tsunade y Orochimaru. Estos niños pasaron por el mismo entrenamiento que Naruto. Ya saben que la escuelita. Y que el cascabelito. Y que los exámenes. Jiraiya siempre estuvo enamorado de Tsunade. Pero esta nunca le hizo caso. Con el tiempo nuestro héroe logró mejorar. Y se hizo experto en técnicas de invocación. Así fue contactado por uno de los sapos sabios del monte. Fukasaku. Que reconoció el talento de este morrito. Así andaba Jiraiya. Entrenando con sapos. Y tratando de conquistar a Tsunade. Cuando entonces lo mandó a llamar el gran sapo sabio. Para revelarle que vio su futuro en sueños. Según él Jiraiya viajaría por el mundo. Y escribiría muchos libros. Hasta que un día sería maestro de un ninja que cambiaría el mundo y traería paz. O bien si lo entrenaba mal. Traería caos y destrucción. Es decir de Jiraiya dependería si el mundo se acababa o no. Para cumplir su propósito. Jiraiya comenzó a viajar por el mundo. Hasta que llegó la segunda gran guerra ninja. Así es. En el mundo de Naruto han habido varias guerras. Hasta el momento han sido tres. Y es casi casi lo mismo que las guerras mundiales pero ninjas. En la segunda guerra Jiraiya conoció a tres niños abandonados. Conan, Nagato y Yahiko. Tsunade quería ignorarlos y Orochimaru quería matarlos. Pero Jiraiya no. Él era muy noble y decidió darles comida y también entrenarlos. Te queremos mucho Jiraiya. Oh, pero no todo es felicidad. Porque un día los niños fueron asaltados por un ninja. Al ver que sus amigos estaban en peligro. Nagato despertó sus habilidades. Pero no cualquier habilidad. Él despertó lo que se le conoce como Rinnegan. Ay, ay, ay. El Rinnegan, sí. ¿Y eso qué es? No se preocupe joven, yo le explico. En el universo de Naruto existen varias técnicas oculares. Que se reflejan de diferentes formas en el ojo. Los más poderosos son el Sharingan, el Byakugan y el Rinnegan. Este último es uno de los más especiales y raros de ver. Se dice que aquel que lo posea tiene el poder divino de crear o destruir. Pero sobre todo es el único que puede invocar a un ser místico conocido como la estatua demoníaca del camino exterior. La misma estatua que los Akatsuki tienen en su poder. ¿Se acuerdan? Los ojos de Nagato fueron implantados por un personaje misterioso. ¿Quién es esta persona y por qué le dejó un poder tan importante a un niño? Eso te lo voy a explicar en otro video, ¿ok? Bueno, continuemos. Es que si es un desmadre, explica... Ah, por eso es que... Esa es una de las razones por las que no me animé a sacar un resumen de Naruto Shippuden. Si es un pinche desmadre como que explicar esto. Entonces, grande fe de la verdad que se echó toda esta historia y la resumió. Yo, la neta les digo, o sea, lo intenté. En su momento lo intenté, pero dije, no, está muy complicado. Y hay gente que lo está haciendo mucho mejor que yo. Mejor me enfoco en otra cosa que nadie haya hecho, que era Boruto. Y ya se va para atrás al descubrir que Nagato tiene un poder tan impresionante. Y le da ánimos, pues el niño tiene miedo de sus propios poderes. Así pasa el tiempo y Jiraiya decide abandonar a los niños. Porque ya no tiene más que enseñarles y además estos ya pueden defenderse solos. Mala idea, amigo. Porque cuando llega la cuarta guerra ninja, le llega un mensaje. Que le avisa que sus tres discípulos han muerto. La tercera guerra ninja, ¿no? Creo que se equivocó ahí el bebé. ...muerto. ¿Por qué Jiraiya decidió abandonar así a los niños? Él sabía de la profecía donde sería el maestro de un niño que iba a cambiar el mundo. ¿Por qué dejó a su suerte a un ninja con tanto potencial? Bueno, porque tenía que regresar a la guerra justamente. Y ellos en sí, pues no son de Konoha, eran de la aldea de la lluvia a final de cuentas. No sé. Bueno, pues la vida sigue, dijo el Jiraiya. Que siguió viajando, escribiendo. Porque sí, o sea, ese era el objetivo de Akatsuki. De Conan, de Yajiko y de Nagato. Que ellos no querían de qué nada más escaparse de ahí y dejar a su aldea sola. Ellos querían salvar su aldea. Entonces por eso es que no aceptaron ir con Jiraiya. Creo, no me acuerdo bien. ...y espiando muchachonas. Que no es quejas, o sea, no estoy como que... No quiero que serme aquí el sabión, solamente que hay ciertos detalles. O sea, pero no, no es nada de que yo me quiera ser aquí el que sabe mucho de Naruto. Con el tiempo tuvo más discípulos. Entre ellos a un joven rubio llamado Minato, al que quiso mucho. No mames, Minato, wey, Minato. Minato se casó con una joven pelirroja llamada Kushina. Que con el tiempo se embarazó. Minato estaba bien contento. Y bien emocionado, le contó a su maestro que su hijo nacería niño. Y le pondrían por nombre... Naruto. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Así es. Estos son los padres de Naruto. De hecho, Minato quería que su maestro fuera el padrino de su bebé. Si el sabio pervertido ya sabía de la existencia de Naruto, ¿por qué no lo buscó antes? Yo no entiendo muchas cosas que hizo este señor. Nomás dejó niños repartidos por el mundo el muy barbaján. Ja, ja, ja. ¿Qué mundo? Regresando a la era... Si es cierto, o sea, si... Si no sé. ¿Dónde andaba el Jiraiya cuando atacó este... Tobi, la aldea? ¿Y por qué? Bueno, que... O sea, si nos ponemos ya objetivos, ningún pendejo de que dirigía a la aldea hizo nada. Ni el Hiro inútil, ni el Jiraiya... O sea, nadie. A pesar de que literalmente Naruto es el hijo del cuarto Hokage y salvador de la aldea. Porque mantiene dentro al zorro justamente para que no hiciera su desmadre. Entonces, o sea, yo creo que aquí quien más responsabilidad tenía es Hiruzen. Que en lugar de acoger al niño, de adoptarlo o mínimo darle un lugar decente para vivir. Lo mandó ahí a una pinche casa toda mugrosa, con pinche leche podrida. Y también nunca le dijo como de... Ay, no, no vamos a decir que Naruto es hijo de Minato para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿Protegerlo de que sepan que es un héroe? ¿Protegerlo de que la gente no lo maltrate? O sea, ya sé que es por la trama de la historia, pero... Ya si lo piensas objetivamente es una pendejada y todos los personajes son unos culeros. Actual, Jiraiya se lanza a buscar a Pain. Pero antes se despide de Tsunade. A la que le da a entender que esta misión tal vez será la última. Viajo que viajo, investigo que investigo. Nuestro héroe conoce al men... No mames, yo creo que aquí ya se viene la muerte más esa de toda la saga de Naruto. Dado Pain, que viene acompañado de una Conan ya adulta. Con lo que Jiraiya deduce que esta gente son los mismos niños que él entrenó. El sabio pervertido se va a ir para atrás. Porque va a descubrir que no hay un solo Pain. Hay varios Pain. Yo no entiendo nada. No hay tiempo para explicaciones. Aquí se van a armar los guamazos, claro que sí. La batalla entre Jiraiya y Pain es muy larga. El viejo pervertido invoca un chingo de sapos y utiliza el modo ermitaño. O también conocido como el modo sabio. Aumentando el chakra con más velocidad y más poder. Pain también invoca chingos de pendejadas. Yo se me fui para atrás cuando el Jiraiya activó el modo Zenith. Y hasta un panda creo. Oigan, una pregunta. Sí. ¿A qué hora empezamos a ver Digimon? No vi cuando cambiaron el cassette. No señor, esto no es Digimon. Y póngase serio que aquí se van a poner las cosas tristes. Jiraiya sabe que su discípulo se ha vuelto extremadamente peligroso. Y si sigue con la pelea, tal vez se va a morir. Pero también sabe que él es el único que puede descubrir quién o qué chingados es Pain. Entonces sale a encararlo una vez más. Descubriendo que cada una de estas personas son personajes y enemigos del pasado. Empezando por el que se presenta como el Pain principal. Que se parece a Yahiko. Es en este momento cuando el sabio pervertido por fin descubre la verdad. Pain es un... ¿Es un qué? ¿Un qué? ¡Hijote es su madre! Jiraiya es atacado brutalmente. Y con este golpe sabe que su vida ha llegado a su fin. Nuestro héroe sabe el secreto de Pain. Pero como está en las últimas, no puede decírselo ni siquiera a su amigo el sapo. Entonces dibuja en su espalda un par de claves para que este se las lleve a Naruto. El único capaz de derrotar a este cabrón. Jiraiya recuerda toda su vida. Pero sobre todo recuerda que ya ha cumplido su misión. Pues sabe que aquel discípulo que tenía que entrenar es Naruto. Así es amigos, Jiraiya muere. En este punto del anime no hay descanso. No mames, si ha sido de los... Yo creo que si ha sido la muerte que más me dolió la de Jiraiya. Aparte de que ha sido de los pocos que no han revivido. O sea, no han revivido directamente. Entonces por eso es que no me han arruinado por completo a Jiraiya en Boruto. Seguimos llorando con la muerte de Jiraiya. Cuando ahora tenemos que presenciar una de las peleas que tanto hemos estado esperando. Itachi contra Sasuke. El hermano malo contacta con el hermano menos malo. Y le dice que lo va a estar esperando en la antigua guarida del clan de los Uchiha. Sasuke corre que corre. Y por fin se encuentra en cara a cara. Itachi va a jugar con su pequeño hermanito por un chingo de tiempo. Porque este pensaba que ya lo había matado. Y luego no. Y luego sí. Y luego no. En medio de la pelea los hermanos hablan del mangue. Sí, como que al principio igual estuvo medio raro, ¿no? De que es un genjutsu pero luego no es un genjutsu. Pero luego sí, pero luego no. Ekyo Sharingan. Una forma avanzada del Sharingan del clan Uchiha. Que se obtiene cuando un ninja es testigo de la muerte de un ser querido. Evolucionando al mangue. Y Itachi asesinó a su mejor amigo para obtenerlo. Mientras que Sasuke quería hacer lo mismo con Naruto. Pero al fin... Espero que no se salten los lores de Shih Tzu y de esos personajes que son God. ...se detuvo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que de esto hablamos en el primer resumen? Si no te acuerdas, ve a ver ese video. Te lo dejo en la descripción para que vayas a verlo. Itachi revela que el primero en despertar el manguekyo. Fue un ninja legendario llamado Madara Uchiha. El fundador del clan Uchiha. Lo malo de estos ojos tan poderosos es que tienen un límite. Y si se abusa de ellos, te quedas ciego. Madara perdió sus ojos. ¿Y qué fue lo que hizo? El muy cabrón arrancó los ojos de su hermano y no solo recuperó la vista. Obtuvo lo que se conoce como el manguekyo Sharingan perfecto. Donde dos Sharingan se fusionan. Y ahora sí, se puede usar el poder de estos ojos sin límite y sin quedarte ciego. ¿Por qué carajos Itachi nos está contando todo esto? Porque lo que él quiere es arrancarle los ojos a Sasuke para obtener el manguekyo Sharingan infinito. No se preocupen, esto también era una ilusión más. Ya me tienes hasta la madre, dice Sasuke. Que ya se hartó de que este cabrón no más anda jugando. Aquí se van a armar. Ahora sí, los guapazos finales. ¡Ay, qué rico! ¿Miedosito? ¡Ninero, dinero! ¡Aprende algo, dinero! ¡Qué peor! Y puede meter muchos así sonidos que nada que peor. Está muy cagado. La pelea es bien intensa. Y Sasuke demuestra que se ha vuelto muy poderoso. Pues escapa y desarma varias veces a su hermano. Pero el chingado Itachi usa una técnica llamada Amaterasu. Un fuego oscuro que es más ardiente que el fuego mismo. Si esta cosa te toca, no hay manera de escapar. De puro culo, Sasuke logra sobrevivir de este chapopote diabólico. Pero con lo que no contaba es que su hermano tiene otra técnica aún más poderosa. El Susanoo. Con la que se puede crear a un humanoide espiritual gigante destructor virtual espectro ancestral. Desesperado, Sasuke deja salir por completo la maldición de Orochimaru en forma de culebras gigantes. De donde también sale el mismo Orochimaru. ¿Qué fue eso? Festejando que una vez más es libre. ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? Nuevo ojos. Itachi. Y ahora usa una espada bien de donde destructor virtual espectro ancestral. Desesperado, Sasuke deja salir por completo la maldición de Orochimaru en forma de culebras gigantes. Sí, cierto, parece una pelea de Yu-Gi-Oh. De donde también sale el mismo Orochimaru festejando que una vez más es libre. ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? ¡Huevos! Itachi ahora usa una espada bien mística con la que se chinga el Orochimaru y lo sella para siempre. Sasuke se queda totalmente indefenso. Y su hermano, aún con el monstruo ese digital espectral, se acerca todo moribundo. Y cuando parecía que tenía la victoria... Sasuke se desmaya y cuando despierta se encuentra con el tipo de la máscara, el líder de los Akatsuki, que por fin revela su identidad. Te vas a ir para atrás. Porque este tipo se presenta como Madara Uchiha, el legendario ninja y fundador del clan que ya te platiqué antes. ¿Realmente este tipo es Madara Uchiha o estará mintiendo? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que viene a contarle a Sasuke... Oh, ah, entonces aquí yo creo que sí va a contar todo el lore de este Itachi. Porque el Tobi le cuenta más o menos la verdad, pero como que emite ciertas cosas, como que él trajo al zorro a la aldea. La verdad sobre Itachi. Y ahora sí, sí, aquí es donde todos nos vamos a ir para atrás. Sasuke se fue para atrás. Este osito se fue para atrás. Porque Itachi realmente no era malo. Todo lo que hizo en su vida fue para proteger a su hermano pequeño. Eso no tiene sentido. Ya sé. Ahora resulta que Itachi era bueno. Fíjate que te cuento que resulta que todo comenzó el día en que el zorro de las nueve colas atacó a la aldea de la hoja. Aquel día nadie supo quién liberó a la bestia. Pero todos sospechaban de los Uchiha, pues este clan poseía el Sharingan. La única técnica lo suficientemente poderosa para poder controlar al zorro. Por eso el consejo de ancianos mamones casi casi puso al clan Uchiha en una esquina. Los veían feo. Casi casi los trataron con... Pero según yo fue este... Ya estaban como que renegados desde la época del Tobirama, ¿no? Como apestados y para acabarla de joder, los espiaban. Los Uchiha aguantaron por muchos años hasta que se hartaron y planearon un golpe de estado. Es aquí donde entra Itachi. Que al ser uno de los ninjas más talentosos de su clan, trabajó como un espiadoble. Que reportaba todo lo que estaba haciendo su clan a los líderes de la aldea de la hoja. ¿Por qué? Porque cuando era niño, a Itachi le tocó ver los desastres de la tercera guerra ninja. Vio a mucha gente morir y se hizo pacifista. Es más, hasta un día se desilusionó tanto de mundo que intentó matarse. Hasta el día en que su hermano nació y volvió a encontrarle sentido a la vida. Por eso, ahora mayor, hizo todo lo que pudo para evitar una nueva guerra. Y al saber que su clan iba a armar un golpe de estado, corrió con los líderes de la aldea de la hoja. El tercer hokage le pidió que hiciera tiempo en lo que él tomaba una decisión. Pero todo lo vino a complicar un viejo bien mamón del que ya te conté antes. Danzo. ¿Te acuerdas que antes te hablé de unos viejos... Los cuatro, los cuatro son unos reverendos pendejos. Los amargados, pues este tipo vino a lavarle el cerebro a Itachi y le propuso que él mismo detuviera a su clan, pues era la única forma de evitar una guerra. Y Itachi aceptó, con la única condición de que su hermano Sasuke viviera en paz. Así ocurrió la masacre del clan Uchiha, donde este tipo de la máscara, quien dice ser Madara, lo ayudó a exterminar a mujeres y niños. Y donde Itachi se aseguró de que su hermano lo odiara, porque sabía que algún día él moriría en sus manos. Itachi protegió a Sasuke hasta sus últimos momentos. Por eso cuestionó a Naruto y por eso en la batalla de antes acorraló a su hermano para que éste soltara a Orochimaru para sellarlo y liberarlo de una vez por todas de la maldición de este viejo Voldemort. Una vez que cumplió su misión, se acercó a Sasuke y tocó su frente como un gesto de cariño. El mismo gesto que hacía cuando estaban en paz. Ahora sabes que Itachi nunca fue malo. Él solo exigió órdenes para mantener la paz, haciendo que su hermano lo odiara, pero salvándolo en el proceso. Esta es la historia de Itachi, la historia de los orígenes de Konoha, la aldea de la hoja. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ok, está bien, pero sí se saltó ciertos detalles como que ya saben. Que Itachi tenía una novia llamada Izumi, bueno no era su novia, pero Izumi fue importante. Lo de Shizui, también que cuando tocó a Sasuke le traspasó también el amaterasu. Son detallitos que no son importantes 100%, pero que uno así que es medio quisquilloso a veces nota. Extra, el tipo de la máscara también nos cuenta que Madara Uchiha en realidad no arrancó los ojos de su hermano. El mismo hermano fue quien se los regaló. Pero bueno, Sasuke llora que llora, y en un inicio le cuesta creer toda la verdad. Pero cuando se da cuenta que todo tiene sentido, observa el horizonte y sabe que tiene una nueva misión. Él va a matar a los responsables de la muerte de su hermano. Él va a... Konoha Otsus. Pinche Sasuke, tú nomás quieres un pretexto para andar de malo. Ya descubriste que tu carnal era bueno, ya cabrón. Sí, no mames, de hecho ese era el plan original de Itachi, que este pinche Sasuke ya dejara sus pinches deseos de venganza, sí. ¿Estás loco? ¿Estás loco, cabrón? Sí, señor, yo soy Sasuke. Medícate, medícate, pinche naco. Así es, Sasuke está bien emperradísimo y además ha despertado su mangekyo Sharingan porque vio morir a su hermano. Para cumplir con su venganza, se une a los Akatsuki, que ya cada vez son menos, pero ya han logrado capturar a varios demonios. Solo les falta el zorro de las nueve colas que tiene Naruto y la bestia de ocho colas que tiene un hombre llamado Killer B. Un tipo que es muy, pero muy poderoso, pero sobre todo es muy rapero. Se arma una batalla campal entre los amigos. No mames, esta batalla es tan satisfactoria porque hasta ese momento el pinche Sasuke se sentía invencible. Así como de no mames, yo así bien parado de nalgas, de que así a huevo, yo vencía a Deidara, un pinche Akatsuki. Y luego vencía a mi hermano Itachi, pero es como de no mames, Deidara se explotó de solito el pendejo. Y este Itachi pues se dejó ganar aparte de que estaba enfermo. Bueno, de hecho yo tampoco sabía porque nada más lo mencionan así bien bien en el manga. Pero sí, aparte de que Itachi ya estaba quedando ciego, estaba enfermo y se dejó ganar porque obviamente no quería matar al Sasuke. Entonces el Sasuke iba así bien parado de nalgas hasta que llegó el Killer B y huevos que se lo mataría bien culero. Amigos del Sasuke y Killer B, donde el viejo rapero se los chinga a todos. Pero con lo que no contaba este señor es que este cabrón Emo heredó una de las habilidades más poderosísimas del mundo mundial. El Amaterasu, el pobre Killer B no pudo hacer nada para defenderse y así por fin fue derrotado. Sasuke lo entrega al... Pregunta, ¿ustedes creen que el Amaterasu está muy roto? No sé, se puede sellar, existen maneras de escapar de él. Por ejemplo, si te dan como lo que hizo el Raikage que le cayó en el brazo y se lo arrancó y ya conoce a salvo. Pero no mames, se arrancó un brazo tampoco es como que fue poca cosa. Ah, yo creo que hasta este punto el Amaterasu no estaba tan roto cuando sí le afectaba al Sasuke. Pero ya cuando obtiene el Mangekyo Eterno, ya ahí sí siento que está roto. Patrón, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, está listo para destruir a la aldea de la hoja. Ay no, qué feo. Mejor vamos a ver qué está haciendo el protagonista de esta historia. Porque el anime se llama Naruto y Naruto ni ha salido. Además acuérdense que aún queda un enemigo suelto, el Pain. Y mientras tanto, Naruto, Naruto está bien triste porque llegó tarde entre el duelo de Sasuke e Itachi. Pero sobre todo porque el sabio sapo vino a darle la noticia de que Jiraiya ha muerto. Todos se van para atrás al enterarse de la noticia. Pero también al saber que hay como seis Pains y poseen el Rinnegan. Puras malas noticias para el rubio. Imagínate nomás, se le murió su maestro. Por ahí anda un terrorista con poderes de Dios. Y para acabarla de joder, su novio Sasuke sigue perdido. ¿Por qué me persigue la desgracia? No todo son malas noticias. Porque como ya les conté, Jiraiya logró descifrar el secreto de este enemigo. Que escribió como clave en la espalda del sapito. ¿Por qué no le escribió con palabras en vez de numeritos? No lo sabemos. Naruto se emperra con su... Mmm, o sea si hubiera escrito... Pain es Nagato. ¿Creen que yo hubiera dado tiempo de escribir todo eso? ¿Cuántos números? Bueno ya estoy divagando. Tsunade por haber dejado ir solo a Jiraiya. Y luego se pone a dar vueltas por el pueblo todo deprimido. El que viene a darle ánimos es Shikamaru. Que antes te conté que también perdió a su maestro. Shikamaru le dice que así como Asuma le dejó a su cargo su herencia. Seguramente Jiraiya también dejó una misión para él. Con lo que Naruto recupera el ánimo y justo a tiempo. Porque han logrado descifrar el mensaje de Jiraiya. Que revela que el Pain real no está entre estos enemigos. El Pain real pelea a distancia. Estas cosas no más vendrían a ser como sus títeres o algo así. Hay que ir tras ese hijo de perra. Todavía no. Naruto primero tiene que entrenar. El sabio sapo lo lleva al mundo de los sapos. Para enseñarle lo que se le conoce como el modo ermitaño. También conocido como el modo... Se viene la mejor saga de todo Naruto. ...modo sabio. En este modo el ninja puede entrar en armonía con la naturaleza. Aumentando su chakra y volviéndose más poderosísimo. Lo malo es que este modo tiene ciertas desventajas. Si no se usa de forma correcta mutas en un animal. Además para invocarlo se requiere meditación. Y hacer esto en mitad de una pelea es una idiotez. ¿Por qué? Porque me matan. Pues estaré tonto. Pues sí. Imagínate ponerte a meditar en medio de la pelea. No digas tonteras. Para eliminar esta desventaja el Jiraiya invoca zapitos. Mientras él anda saltando y corriendo. Ellos meditan por él. Y se colocan en sus hombros para alimentarlo del chakra ambiental. Las cosas se van a complicar. Porque en el caso de Naruto es imposible hacer esto. En cuanto el sabio intenta sentarse en su hombro. El zorro de las nueve colas se pone celoso y lo expulsa. Entonces todo lo que ha entrenado se fue a la mierda. No se preocupen. Que nuestro héroe es muy inteligentoso. Él es experto en usar clones. Así que mientras él está luchando. Unos cuantos clones más están meditando. Cuando necesita energía de la naturaleza. Solo invoca uno de estos clones. Y pum. Santo remedio. Qué bien. Una cosa menos. Justo a tiempo Naruto. Porque Pain y sus otros Pains. Han llegado a la aldea de la hoja. Comienza el caos. Comienza la destrucción. La aldea comienza a ser destruida. Y el que viene a plantarse frente a Pain. Es el mismísimo Kakashi. Que tiene muchos problemas para defenderse. Porque el chingado Pain. Impiere el poder de traer lo que sea. Y expulsarlo con una fuerte explosión. Lo bueno de esto es que Kakashi. Descubre que cada que el viejo diabólico. Usa esta técnica. Tiene que esperar unos segundos más. Para volver a usarla. El esfuerzo de nuestro héroe es en vano. Gracias a su Sharingan. Y por su técnica de crear hoyos negros. Se salva. Pero más adelante. Vuelve a usar esta misma habilidad. Para proteger a un compa. El esfuerzo es demasiado. Y así Kakashi muere. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! No se preocupen. Kakashi está en el otro mundo muy feliz. Reuniéndose con su padre. Al que se le conoció como el Colmillo Blanco. Ambos tienen una plática muy tranquila. Pobrecitos. Mejor hay que dejarnos ahí. Mientras tanto en el mundo real. El chingado de la mamada. Él viene por Naruto. Y por el zorro. Y cuando descubre que el rubio. No está en la aldea de la hoja. Ahora sí se eleva en el cielo. Y usa una técnica bien poderosa. Llamada Shinra Tensei. Con la que elimina a todo el pueblito. Así es. Con hoja. La aldea de la hoja. Desaparece por completo. ¡Naruto! Ya me tienes hasta la madre. Dice Naruto. Que llega acompañado de chingos de sapos. A huevo. A huevo. Y de otro. Todos ellos se van por atrás. Al descubrir que las ruinas donde están parados. Es la mismísima aldea de la hoja. Tsunade se recontra en perra. Y planea encarar a Pain. Pero este cabrón manda a uno de sus robots. Ah que por cierto. Este. Muchos lograron salvar gracias a la técnica de Tsunade. Que las cubrió con su. Esa. Esa babosa que tiene. Para chingársela. Y entonces. ¡Ay cabrón! Naruto sabe que su aldea ha dejado de existir. Y también sabe que su maestro Kakashi ha muerto. Porque dejó de sentir su chacra. Hasta aquí llegaste perro. Se van a armar los guamazos finales contra este cabrón. Final round. ¡Fight! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Oye! Pero está muy cagado. Como pone audios así todos. Random. Poco a poco Naruto se chinga cada uno de los Pains. A uno con su rasen shuriken. A otro hace que se lo coma un sapo. Y a otro cuando intentó absorbe su chacra. Pero como la energía de la naturaleza es difícil de controlar. Se convirtió en un animal. Y huevos. Otro más eliminado. Lo malo es que este viejo hediondo. Usa su técnica de atraer y expulsar enemigos. Y la usa en el sapito sabio. Y mocos. Lo mata. Con una chingada Pain. Ya deja de matar personajes valiosos. ¡Ya chingó! Con la muerte del sapito. No mami. Así me sentí cuando. Cada que mataba el. El majito. Cada que el majito mataba a alguien en Jiu Jitsu Kaisen. Así me sentía como de hijo de tu perra madre ya. Pito Naruto se distrae. Y Pain aprovecha para usar el mismo poder. Y con unos fierros lo clava en el suelo. Aquí los dos descansan un rato para echar la plática. Naruto en verdad cree que puede traer paz al mundo. Pero Pain le dice que esto es imposible. Porque el mundo ninja está atrapado en un ciclo de odio. Cuando un clan le hace daño al otro. Este busca justicia por medio de la venganza. Y comienza un ciclo sin fin. Donde cada clan se la regresa al otro. Y al otro. Y al otro. Como ahora mismo. Ya se dicen que Naruto está muy enojado contra Pain. Porque ha destruido su aldea. Que no es muy diferente en la vida real la verdad. De perdonarme por haber matado a tus amigos. ¿Cómo planeas destruir este ciclo de odio sin fin en el mundo ninja? Ahí si te agarro. Pain tiene la teoría de que la humanidad realmente llegará a la paz. O sea si le pegó a Naruto donde más le dolía. El dolor que causan las guerras. Por eso planea usar a las bestias con cola. Para matar y destruir. Cuando todos hayan perdido todo. Entonces dejarán de pelearse. Y ahora si. Nadie va a atacar a nadie. Mocos. La plática es interrumpida por Hinata. ¿Se acuerdan de ella? La niña que está enamorada de Naruto. Desde la primera temporada. Hinata le dice a Naruto. Que gracias a él. Pudo encontrar su propósito en la vida. Y ahora arriesgará la suya. Primero como agradecimiento. Pero también porque. Ay que romántico. Romántico mis huevos. Dice Pain. Que se madrea la pobre niña. Y Moco. Que la atraviesa con un fierro. Naruto no puede creer lo que acaba de pasar. Pierde el control. Y recontraemperrado. Deja salir al zorro una vez más. Comenzando con una pelea tan brutal. Que hasta la cara de Pain se deforma. Guamazos guamazos. Pego que te pego. Vuelo que vuelo. Pain es re. No mames la animación. Vean que culera está. No mames. Aparte era la pelea más importante. O sea era el clímax. De esta historia. Y vean como se ve la animación. Puta madre. Y usa su chacra para encerrar a Naruto en una esfera gigante. Aquí nuestro héroe ya no sabe qué hacer. Y el zorro de las nueve colas le pide que lo libere para acabar de una vez por todas con el enemigo. Lo único que tiene que hacer es quitar el sello que lo ha mantenido en esta jaula por tantos años. Momento perros. Que aquí reaparece de la nada Minato. ¿Se acuerdan de él? El discípulo de Jiraiya. Naruto se va a ir para atrás cuando se entere de que este tipo es el cuarto Hokage. Pero no solo eso. Se vuelve a ir de culo. Porque como ya se los dije. Este tipo es nada más y nada menos que su padre. Ay que bonito momento decimos todos. Seguramente Naruto va a ir a abrazarlo y van a ser felices. Y es que Naruto está bien emperrado porque Minato es el que selló al zorro de las nueve colas dentro de su cuerpo. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué encerró a un pinche demonio espectral mutilador en el cuerpo de su propio hijo? Esto te lo voy a contar detalladamente en la segunda parte de Naruto Shippuden. Lo que sí sabemos es que hoy Naruto está bien enojado. Porque el zorro en su cuerpo fue lo que lo hizo sufrir tanto. La que... Es que sí, sí es un desmadre contar esto. Realmente admiro a Fede por hacer esta historia. Te lo miraba feo, lo maltrataban y nadie lo quería. Cuando él solo buscaba un poco de aceptación. Minato se disculpa con él. Pero le explica que el día en que el zorro fue sellado. Había un ninja malévolo que controlaba al demonio. Y ese mismo ninja ha vuelto para conquistar el mundo. ¿Hablamos de Pain? No. ¿Hablamos del tipo de máscara que dice ser Madara Uchiha? No sé. Naruto vuelve al mundo real con el modo ermitaño activado. Y después de un par de guamazos por aquí, clones por allá y Rasengan's por acá. El último Pain es derrotado. Bien, chamaco. Naruto recuerda que el verdadero Pain se encuentra en un lugar muy lejano. Así que toma uno de estos fierros que Pain usaba para que su chakra fluyera por sus títeres. Rastrea el lugar de origen y así se encuentra frente a frente con la verdadera identidad de Pain. Que es nada más y nada menos que... Nagato. Oigan, pero que no el Nagato era alumno también de los niñitos estos del Jiraiya, ¿no? Sí. ¿Y por qué se hizo terrorista? Tan buen niño que era. Ahí, pobrecito, andaba en las calles pidiendo cereal. Me pidió un día. No le di, pero ahí yo lo vi. Nagato reconoce que Naruto es un gran ninja. Así que va a contarle toda su historia completa. ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren o no? Claro que sí. Durante la segunda guerra ninja, los padres de Nagato fueron accidentalmente asesinados por ninjas de la aldea de la hoja. Que nomás llegaron a la casa buscando algo de comer. Pero los papás de Nagato se volvieron agresivos y mocos. Terminaron muertos. Esta fue la primera vez que el pelirrojo despertó el Rinnegan. Evento que él mismo describe como... ¿Lo despertó? O sea, ¿no lo tenía desde antes? No me acuerdo, la verdad. Nagato vagó por el mundo y así conoció a Conan y al Yajiko. Más tarde también se encontraron con Jiraiya, que decidió darles de comer y entrenarlos. Todo iba de lo más lindo, hasta que un día los niños fueron atacados por un ninja que así de la nada llegó a molestarlos y a golpearlos. Una vez más, Nagato despertó sus ojos divinos. Y sin saber muy bien qué pasó, nomás despertó para ver el cadáver del ninja ese. Jiraiya se recontra cagó al ver los ojos de su discípulo. Y creyendo que este es el niño de la profecía, lo entrenó y habló con él, diciéndole que el día en que los ninjas se entendieran, las guerras terminarían y llegaría la paz. Por lo que tal vez el destino le ha puesto estos ojos para encontrar la paz que él tanto anhela encontrar. Tiempo después, Jiraiya se inspiraría en este niño para escribir muchas historias y libros. Como ya sabemos, el maestro abandonó a sus niños, que desde entonces se dedicaron a trabajar para cumplir su sueño, acabar con las guerras y encontrar la paz. Así, hasta que un día, un hombre con máscara, que se presentó a sí mismo como Madara Uchiha, vino a buscarlos y le habló específicamente a Nagato, diciéndole que con sus poderes, él sería el responsable de crear un nuevo mundo, y estaría esperándolo hasta que estuviera listo. Sí, 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 me valen madres, dijo el pelirrojo. Los niños siguieron con su lucha para terminar con las guerras, y poco a poco más gente cansada del conflicto se unieron a ellos, formando así la organización conocida como Los Akatsuki. Pero por más que uno quiere hacer el bien, siempre hay un chingo de gente que va a llegar a joder nomás. El líder de la aldea oculta de la lluvia, este hombre llamado Hanzo, se entera de que los Akatsuki poco a poco se han vuelto más y más famosos, y las cosas se van a ir a la ñonga porque una vez más, volvemos con Danzo. ¿Se acuerdan de él o no? ¿Otra vez ese cabrón? Así es, Danzo joven se entera de que el pelirrojo tiene un Rinnegan, y va con el chisme al Hanzo, que decide que los Akatsuki son demasiado populares y por lo mismo demasiado peligrosos para mantenerlos con vida, así que los manda a llamar para platicar. ¡Oh! Pero todo esto era una trampa, una trampa maldita, porque la reunión los amenaza, demandando que su líder, Yahiko, debía morir. En eso andan con que yo no voy a hacer nada, y que chine usted a su madre, cuando Hijo de su madre... Yahiko tomó una decisión, y él solito se mató. Antes de morir, le dice a Nagato que él sigue creyendo en las palabras de Jiraiya. Realmente cree en el día en el que los ninjas se entenderán y va a llegar la paz. ¡Paz, mis huevos! Dice Nagato, que recontraemperrado ahora sí, despierta por completo el Rinnegan. ¡Despierta! Lo lograron. Finalmente lo rompieron. La estatua demoníaca del camino exterior, matando a todos y cada uno de los ninjas que vinieron a chingarlos. Todos, excepto el Hanzo. ¡Eso es la dosis de la enfermedad! Nagato totalmente corrompido recuerda aquel tipo con máscara que conoció hace muchos años. Formó una alianza con él y así comenzó un nuevo objetivo. Nagato sabe que la única forma de que los ninjas entiendan es cuando sientan en carne propia el dolor que causa la guerra. Solo de esta forma llegará la paz. Nagato usa el nombre de Pain y la imagen de amigos y enemigos conocidos, incluido Yahiko, para comenzar a causar caos y destrucción por el mundo. Su primer objetivo fue el viejo ese del Hanzo. ¡Diosen! ¡Eso te pasa por zorra! Así llegamos ahora sí al presente, al momento donde Nagato es derrotado. Que el Hanzo en sí no quería hacerles nada. Fue por culpa del pendejo del Danzo que le metió ideas que terminó matando a... Bueno, provocando que el Yahiko se autosuicidara. ...y este decide no matarlo porque si existe algo como la paz, él sí la va a encontrar. Además, en sus manos sostiene la última historia de su maestro, donde el protagonista cambia el mundo ninja por completo, y el nombre que Jiraiya le dio a este héroe es... ¡Naruto! Nagato está bien sorprendido de cómo este niño no solo lo está perdonando, después de haber hecho mierda a toda la aldea, también sigue con la misma determinación de que él sí podrá encontrar la paz. Entonces se arrepiente de no haber creído en las palabras de su maestro y usa lo que queda de chakra para revivir a muchos de los que murieron en esta batalla, incluido Kakashi, que al menos alcanzó a platicar con su jefecito, también los zapitos y etcétera y etcétera. Todos menos a Jiraiya. ¿Por qué? Hay muchas teorías, como que Nagato solo pudo revivir a los que aún mantenían su cuerpo en condiciones de revivir, mientras que su pobre maestro ya llevaba varios días muerto y enterrado. O como que la técnica que usó requería de ciertas condiciones. La cuestión es que Jiraiya no revive y ya. Nagato muere y su amiguita la Conan decide abandonar a los Akatsuki, volviéndose buena y hasta le regaló un ramito de flores de papel a Rubio. Naruto regresa a la aldea de la Hoja, donde ahora todos lo ven como un héroe. De cierta forma ha cumplido su sueño. De niño deseaba que alguien lo volteara a ver y juró que se convertiría en Hokage para ganarse el respeto de todos. Hoy ese sueño se ha cumplido, porque aunque aún no es Hokage, se ha convertido en el nuevo héroe de la aldea de la Hoja. Así se acaba esta historia, métele los créditos. Sí, este video ya se va a terminar, pero Naruto Shippuden es eterno. Antes de que salgan los créditos otra vez, es necesario contarte una historia extra, que en el siguiente video tendrá más importancia. Ahora te voy a contar la historia de cuando Kakashi aún era niño. Ok, entonces la voy a contar ahorita. Sí, justamente me estaba preguntando en qué momento va a meter la historia de Kakashi y Obito. Se va a esperar hasta que revelen quién es Tobi, pero no, parece que la voy a contar ahorita. Pues la última historia y nos vamos, porque ya aquí en el foro ya me están diciendo que ya cuando nos vamos. Está claro el tiempo del foro. Cuando Kakashi era morrito, igualmente le tocó ir a la escuela de ninjas, e igual le tocó armar equipo con otros dos niñitos. Esta niña llamada Rin, y este otro niño llamado Obito Uchiha. Los tres fueron entrenados por Minato Namikaze, así es el papá de Naruto. Los niños se entrenaron, pasaron chingos de exámenes y así, hasta que llegó la tercera guerra ninja, y en medio de una misión, el enemigo secuestró a la pobrecita Rin. Kakashi quería abandonar a su amiga, porque su padre era un ninja muy famoso, conocido como el Colmillo Blanco, y la presión de ser un ninja tan bueno como su padre, lo hizo olvidarse de sus compas. Él no más quería cumplir con la misión y ya, pero Obito pensaba diferente, y en este momento dijo una frase que dejó marcado de por vida a Kakashi. Obito se lanza a rescatar a su amiga, y es alcanzado por Kakashi, que llegó justo a tiempo para salvarlo, pero huevos. Fue en este momento donde nuestro héroe perdió un ojo, y se hizo esta cicatriz. Por el calor de la batalla, Obito despierta los ojos del clano Sheeha, el Sharingan. Con sus nuevas habilidades, los niños logran salvar a Rin dentro de una cueva, pero las cosas se fueron a la ñonga, porque por culpa del enemigo, todo este lugar comienza a derrumbarse. Los niños corren que corren, Kakashi se salvó, Rin también se salvó, pero Obito no. No, 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 no. Así es amigos, Obito no lo logra. Él quedó aplastado por una piedra, que destruyó la mitad de su cuerpo. Obito sabe que este es su final, así que le regala a su mejor amigo, lo más valioso que tiene, el ojo Sharingan que le queda. La cueva siguió derrumbándose, y contra su voluntad, los dos niños abandonaron a su amigo, y desde entonces lo recuerdan, como una de las tantas víctimas, de la tercera guerra ninja. ¿Por qué les conté la historia, de cómo Kakashi obtuvo el Sharingan, de su ojo derecho? Porque ya te dije, esto tendrá importancia, para el siguiente video. De hecho, aprovecho de una vez, para decirte un par de datos importantes, para el próximo video. El hermano de Killer B, el líder de otra aldea, llamada la aldea de la nube, se entera de que su hermano, fue raptado, se recontra en perra, y va a ir a buscarlo. Nagato no nació con los ojos divinos, alguien se los implantó, desde que era muy pequeño, por eso el tipo de la máscara, fue a buscarlo, porque él ya sabía, que en su interior, estaban dormidos estos ojitos. No olviden, que Itachi, le dejó un poco de chakra, en forma de cuervo, a Naruto. ¿Qué pasará con Naruto? ¿El tipo de la máscara, si es Madara Uchiha? ¿Cuál es el objetivo final, de este cabrón? ¿Naruto si logrará, que su novio el Sasuke, deje de andar de vengativo? ¿Por qué Gai, y su discípulo, tienen peinados tan culeros? Todas estas preguntas, serán contestadas, en la segunda parte, de Naruto Shippuden. Fin. Y bueno gente, hasta aquí dejamos la historia, en un video de Naruto Shippuden. Ahí está el video, ya se los dejé, ya está subido, ya. Que no estén chingando. ¡Eh! Espero que te haya gustado, que te haya divertido. ¡Lel,el,el,el,el! No está completo, voy a estar chingando todavía más, Fede, no está completo. No, no es cierto. Está bien que lo haya dividido, en dos partes, la verdad, creo que sería muy tedioso, así un video, como de tres horas. Pero lo que no sé, si el siguiente, va a ser la siguiente parte, de Naruto Shippuden, o lo va a otra vez posponer. Verga, es que sí. Si es un desmadre, Naruto Shippuden, la verdad es que mis felicitaciones, al Fede Lobo, por hacer este video. La neta, es que no cualquiera, no cualquiera se anima a hacer, algo tan largo. Por alguna razón, la grabación se detuvo, justo en este momento. Pero solo quería finalizar, diciendo que disfruté mucho, de este video, y felicitar a Fede Lobo, por ese excelente trabajo. Yo les dejo el video original, aquí en la descripción. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Antes de irme, quiero anunciar, que acabo de abrir un nuevo canal, en donde se van a estar subiendo, reacciones de distintos canales. Y también les voy a anunciar, que estoy preparando, un video especial, que saldrá quizás, en algunas semanas. Va a ser uno de esos videos, bastante largos. Pero bueno, no los voy a expulgar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver, y nos vemos, hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!